excelente vamos con todo mis saludos especiales a todos los autopublicadores de diferentes partes del mundo por haberse conectado ya que este es un espacio de aprendizaje para todos los que quieren escalar al siguiente nivel en el modelo de negocio de autopublicación de libros y también para que puedan automatizar su negocio digital nos encontramos en un momento importante en un momento en que nosotros tenemos que apalancarnos de la tecnología ya que existen plataformas uno de ellos es la plataforma que tiene amazon para libros teniendo en cuenta que es una plataforma muy potente y que pertenece a uno de los hombres más ricos del mundo y a uno de los grandes en el comercio electrónico mundial lo único que nos queda a nosotros es apalancarnos de la tecnología apalancarnos de esa inteligencia artificial apalancarnos de todo lo que tiene amazon en cuanto se refiere a libros es por ello que es importante hoy en día apalancarse de esta plataforma y de su tecnología de su inteligencia artificial de su big data de los algoritmos de amazon para que para nosotros beneficiarnos y realmente rentabilizar lo que tenemos aquí en nuestro conocimiento rentabilizar nuestra capacidad nuestra experiencia y empaquetarlo en un formato llamado libros y vender al mundo